Estamos pasando ahora el tema de los incendios forestales. Hasta ayer teníamos en la primera sección solamente más de 60 focos de incendio. Anoche reportamos 19, pero los más grandes incendios hemos estado colaborando también en las diferentes o las otras comunidades que no son de nuestra jurisdicción, como Yahuarú, en el caso de la segunda sección, y también en la parte de Momené por el tema del puente del otro municipio, porque no tienen los medios. Nosotros sí tenemos unos medios, pero que no son suficientes a la hora de la verdad. Y hasta hoy, al menos hemos visto que la gobernación no se ha manifestado absolutamente nada, y eso es preocupante. No podemos esperar que acabemos nuestros recursos económicos, como manifiestan ellos, y luego recién actuar cuando los casos de emergencia no esperan, como en estos casos, esta situación y como está viviendo Guaray. ¿Hay incendios en estos momentos? ¿Qué cultivos son los afectados? Bueno, más de todo allá, el tema ganadero, las estancias ganaderas están sufriendo, los montes, la reserva forestal, como también las sembradías de piña, los otros productos alternativos que tenía la población en la zona de reserva, donde no se puede chaquear, pero sí se ha hecho un proyecto de desarrollo integral, lo han perdido todo. Entonces, hemos hecho la cuantía y valoración de todas estas pérdidas son enormes para el sector productivo, para el pequeño y mediano productor, y como también para el sector ganadero, las pérdidas son enormes.